Con la finalidad de enaltecer a las bodegas vinícolas y etiquetas espirituosas hechas en México, se realizó por segunda ocasión consecutiva el México Selexon Bike Con Course Mundial de Brusel 2018 en Querétaro. El concurso reunió a un exigente grupo de catadores nacionales y de siete países más, que durante tres días realizaron una ardua evaluación de 420 diferentes muestras de vinos y espirituosos, de las cuales solo resultaron ganadoras 139 etiquetas, que fueron reconocidas con medallas de oro y plata que acreditan su calidad de historia. La entrega de galardones se realizó con un cóctel en piedras al restaurante en Lomas de Chapultepec, al que acudieron invitados especiales y representantes de las bodegas ganadoras entre las que se destacan, Dadajo Nova originaria de Guanajuato con dos medallas de plata, Sotol la promesa de Chihuahua que se consolidó como la revelación del año. En la categoría licoroso, el tequila revelación fue para selectos de la tierra azul de Jalisco, el buen comarro mezcal ganó la categoría de revelación mezcal, bodegas Cote de Querétaro arrasó con cuatro medallas de plata y tres de oro, mientras que Ferrer y Asociados ganó ocho medallas de plata y siete de oro. El Sol de México platicó con Ada Stiker, directora comercial y de la comunicación en Casa Origo del Valle de Guadalupe, que obtuvo cinco medallas, entre ellas tres de oro, la gran medalla de oro y una de plata estamos súper orgullosos, como empresa es una gran logro, y la verdad una gran sorpresa de recibir tantas medallas. La empresaria concluyó, diciendo que todo lo que se hace en nuestro país es favorable, creo que México necesita comunicarse, no solo en el vino somos buenos, sino a nivel de otras industrias y eso tenemos que reconocerlo, nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena promoviendo México a través del vino. El próximo año la sede oficial del concurso será en Aguascalientes.